Para el jueves 4 de enero cielos despejados, las temperaturas se fijarán en máximas de 23 grados y mínimas de 16. El viento soplará del sureste, con ráfagas hasta los 10 kilómetros por hora. En el mar, componente norte. Fuerza 2, marejada. La pleamar será a las 7.01 horas y a las 19.41 horas. La bajamar será a las 0.35 horas y a las 13.28 horas.